¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, como pueden ver, estamos otra vez en esta serie que se llama Probando paletas. Y anterior hice una encuesta para ver qué paleta querían ver en este video y ganó esta de Focalure que se llama Twilight. Me sorprendió que tuviera casi la mitad de los votos porque pensé que no era una paleta tan conocida, pero al ver todos sus votos hacia esta paleta, pues me hace pensar que si la conocen. Déjenme decirles que es una paleta muy, muy económica y en cuanto a calidad-precio, creo que está muy bien. Como siempre en estos videos, vamos a poner primero los swatches, después los tutoriales. Voy a hacer dos y al final la reseña y mis opiniones. Y antes de pasar a los swatches, déjenme decirles que esta paleta, como pueden ver, es una paleta que se podría ver colorida, pero tienes que fijarte que en los tonos mate, que son todos estos de aquí, estos de acá, son cálidos. Así que por más que quieras hacerte maquillajes fríos, ya que tiene una que otra sombrita fría, por ejemplo esta o esta, no te lo va a permitir esta paleta porque sus tonos mate son cálidos. Así que no me vayan a estar regañando así de siempre te vas con los naranjas ni nada, porque este primer maquillaje, pues como pueden ver, es muy cálido. Y ya verán el segundo, vamos a estar probando esta sombrita, pero voy a tratar de que no salga tan cálido el segundo maquillaje, pero es imposible. Si solo utilizamos esta paleta, sí o sí va a salir un maquillaje cálido. Pero bueno, era para que no me regañaran. Y pues sin más, vamos con los swatches. Bien, vamos con el primer maquillaje y ya me había puesto prebase y ya la había sellado, pero vamos a darle una capita más de este tonito huesito que tiene esta paleta. En realidad tiene dos. Uno es más como en tono hueso, así con subtono amarillo y otro es más en tono, en subtono rosado. Que la verdad lo veo muy innecesario, o sea, solo hubieran puesto uno y ya. Ok, para empezar con el primer tono de transición voy a tomar este tono que se llama Changering, que es un tono naranja. Y ya, naranja. No me voy a estar complicando la existencia, estar describiendo los tonos. Ahí lo van a estar viendo en la pantalla. Y lo voy a poner aquí, en la cuenca. Y como segundo tono de transición voy a tomar este tono que se llama Amber, que es un tono terracota. Que bonito tono, la verdad se ve súper bonito y se difumina súper bien estas sombras. Voy a tomar el tono tiramisu, que ya es un café más oscuro, pero sigue siendo así, terracota, sigue siendo con subtonalidad roja. Y lo voy a seguir tomando con la misma brocha para difuminar. Igual voy a ir depositando en esta parte de aquí. Y como pueden ver, yo ya tengo mi base y no tiene nada de caída estas sombras, de verdad. Hasta ahorita no me ha caído nada, nada. Y esta vez no voy a hacer corte de cuenca con corrector ni nada. Así directo voy a trabajar la sombra que va a ir aquí, que como pueden ver es una amarillita así metálica, que uff, es mi favorita de la paleta. Y ya les acabo de dar un spoiler de mi tono favorito, pero bueno. Quiero que vean cómo trabaja, sin prebase y sin nada. Y la voy a tomar con una brochita así, en lengua de gato. Creo que no les dije cómo se llama, se llama... The Palace. El palacio. Y la vamos a poner en... Oh my god. Wow. Y después voy a tomar el tono Sunrise para ponerlo en la parte de aquí. Y después con una brochita de estas para difuminar en un área precisa y que sea pequeñita, voy a volver a tomar el tono Tiramisu, que es lo oscurito que estamos utilizando, para ir difuminando y degradando estos bordecitos. Bien, vamos con la parte de abajo y voy a tomar una brochita así, muy muy delgadita. Y voy a tomar el tono Tiramisu para ponerlo aquí, en la partecita de abajo. Y para difuminarla mejor, voy a tomar el tono Tangerine y lo voy a poner aquí en el bordecito. Hice un delineado amarillo y lo hice con este delineador que es de la marca Handayen, que son de los de Aliexpress, en el tono 009. Es el amarillo. Y la verdad, para que quedara así, le tuve que dar como unas tres pasadas. O sea, la primera pasada no va a quedar amarillo, se va a ver parchoso. Y voy a poner pestañas postizas y rímel en las pestañas inferiores y vuelvo. Y así quedarían los ojos y el labial que estoy ocupando es este de la marca Prolux en el tono Teddy. Vamos con el segundo maquillaje y para sellar mi prebase voy a ocupar el tono Camel. Voy a tomar una brocha así pequeña para difuminar y el primer tono que voy a poner es el tono Tiramisu. Y va a ser como nuestro tono de transición. No lo voy a arrastrar hasta acá, solo se va a quedar aquí en medio y lo voy a ir difuminando. Y con una brocha más grande voy a difuminar este borde. Y ya que esté así voy a tomar el tono Chili con la primera brochita así pequeña para difuminar. Y ese color lo voy a concentrar solo en esta parte de aquí. Y con la otra brochita más grande voy a difuminarlo. Y ya que esté así voy a tomar el tono Byzantine que es el tono estrella de este maquillaje. Porque wow, está muy muy bonito, solo que sí tiene un defecto y que es difícil tomarlo con la brocha. Así que lo voy a tomar con el dedo. Pero si ustedes quieren tomarlo con la brocha, pueden rascarle un poquitito ahí a la sombra. Y cae polvito y del polvito ya se lo aplican. Eso ya lo estaré comentando en los detalles de la paleta. Pero bueno, lo voy a tomar con el dedo yo. Y después voy a tomar el tono que se llama Twilight Lavender. Lo voy a poner en esta parte de aquí para difuminar un color con el otro. Y después vuelvo a tomar el tono Chili para retocar esta parte de aquí. Y para la parte de abajo del ojo voy a tomar otra vez el tono Chili. Y lo voy a estar poniendo aquí abajito. Y después tomo el tono Tiramisu para difuminar mejor. Y con el plumín de Bisú voy a hacerme un delineado de gato. Y con este lapicito que está aquí que es de la marca Milani. En el tono 07 Perfect Purple. La verdad es muy muy bonito. Es un tono morado. Miren, les voy a hacer un swatch para que vean cómo es. Espero que se alcance a ver ahí. Es un delineador morado con destellitos así doraditos. Y ese lo voy a poner en la línea de agua de abajo. Y voy a ponerme pestañas postizas y riman en las pestañas inferiores y vuelvo. Me cambié de blusa y todo porque obviamente la amarilla no me combinaba, chicos. Y como labial me puse dos. Este de Milani que se llama Bahama Beige. Y me puse encima este gloss de Abon que es en el tono sandía. Y así quedaría el segundo maquillaje. Y pues ahora sigamos con los detalles de la paleta. La paleta viene así. Venía en una cajita de esas que tienen tapita. Entonces por eso la tiré. Pero venía muy bien protegida. La verdad el empaque no se siente como de mucha calidad. Se siente muy frágil. Pero no está mal. Aunque también hay otra paleta de Focalure que es más reciente. Que si les gustaría que también les trajera la reseña. Ustedes déjenme en los comentarios. Se siente de más calidad. O sea el empaque y todo. Wow. Es un empaque de alta gama. Este la verdad el empaque está así medio medio. Aunque el diseño la verdad está muy bonito. Pero sí decir que se siente medio frágil. Cuando la abrimos. Es así la paleta. No tiene espejo. Entonces creo que también eso le bajaría un punto para mí. Porque yo sí soy de las personas que cuando me maquillo los ojos. Me veo en el espejo de la paleta. Pero tampoco tengo tanto problema. No es como que se me acabe mi mundo ¿verdad? Los tonos son estos. Son 18 tonos. Entre mates, shimmers y metálicos y duocromo. Son 8 tonos mates. 3 son duocromo. Y las otras 7 son metálicas. Y en la parte de atrás como siempre vienen los ingredientes. Viene que es libre de crueldad animal. Y que dura 24 meses. Esto ya sabemos que pues varía. Porque a veces las paletas nos duran una eternidad. El precio de esta paleta ronda entre los 8 y los 10 dólares. O sea, en pesos mexicanos sería entre los 150 a los 200 pesos. Se me hace un excelente precio. Es una paleta bastante, bastante económica. Y para 18 sombras está súper bien. Y esos serían los detalles de la paleta. Ahora vamos con mi reseña. Y voy a empezar mencionando unos puntitos que a mí no me gustaron en lo particular. Y es que tiene dos tonos hueso. O sea, ¿como para qué? Hubieran puesto nada más uno y hubieran puesto otro color. Aquí ya es un tono desperdiciado. Creo que este tiene un poco subtonalidad rosita y este un poco amarillo. Pero no varía tanto, de verdad. En la cámara se ven iguales. Y otro tono que siento que está repetido son estos dos cafés. Solo que este es un poquito más oscurito. Pero aún así se ven demasiado iguales. También siento que es otro tono desperdiciado. Hubieran puesto otro tipo de color mate. Ese es el defecto en cuanto a la paleta de colores. Pero en sí todos los demás siento que es muy muy buena combinación de tonos. A excepción de estos tonos que los repitieron. En sí toda la paleta está muy bonita. La pigmentación. Aquí sí varía muchísimo esta paleta. Porque algunos tonos mate hacen el swatch medio furris. O sea, no te vas a sorprender en el swatch. Pero trabajan súper bien en el párpado. Entonces no nos debemos guiar solamente por el swatch hacia la piel. Así que para mí todos los tonos mate pasan. Pero sí cojean dos. Que es este de aquí. Y este de naranja de acá. Este sería como el tono de transición. Hagan de cuenta que para que se vea como un tono de transición. Sí le tengo que dar como unas tres capas. Entonces no queda mal. Pero pues sí cogea tantito. Eso en cuanto a los mate. En cuanto a las sombras metálicas. Les voy a decir que solo hay una, dos, tres sombras. Que se pueden agarrar súper bien con la brocha. Que son esta, esta y estas dos de aquí también. Pero las demás sí son como complicaditas de manejar. O sea, literal tienes que tomarla con el dedo para que pigmente así muy muy bonito. O como ya les he dicho muchísimas veces con este tipo de fórmulas. Es con una brochita en lengua de gato. Rasparle un poquito y con el polvito que caiga ya te lo aplicas. Y normalmente este tipo de fórmulas en sombras se compactan. O sea, como que se presionan o no sé. Porque de tanto tomarla con el dedo pues obviamente va a llegar un momento donde la sombra se compacte. Entonces cada vez más se vuelve difícil de tomar hasta con el propio dedo. Entonces sí o sí vas a tener que recurrir a mi método de estar raspándole un poquito. Pero ya si haces ese tip que te estoy dando, trabaja bien. Solo que para muchas personas puede ser tedioso. Puede estar así como molesto de ay tengo que raspar mis sombras. Pero para mí no me hace conflicto, no me da problemas. Ya me he hecho bastantes maquillajes con esta paleta y me gusta. O sea, es una paleta que me gusta, pero es como amor-odio, ¿no? O sea, más amor que odio, pero sí a veces también me choca estar rascando mis sombritas. Pero bueno, así trabaja esta paleta y así es como la he usado. Y creo que la sombra que mejor trabaja sin tener que tomarla con el dedo es esta amarilla. De verdad, se sacaron un 10 con esta sombra. Yo lo dejo ahí. Ustedes analícenlo. La verdad es una paleta muy económica. Así que la verdad, sí. Sí se la recomiendo. Porque si no les llegara a gustar, no estarían perdiendo tanto dinero. Aunque de verdad yo sé que si la prueban, sí les va a gustar. A lo mejor vayan a tener ese amor-odio como yo lo tengo. Pero es que me gusta. O sea, me gusta esta paleta. Y sí la he hecho trabajar, como ya les conté. Así que, sí. Sí se la recomiendo. Bien, entonces llegó el momento en decirles cuál fue mi sombra favorita. Y es obvio, ya lo he repetido muchas veces. Y es esta amarilla. Se las voy a swatchar. Vean cómo no tomo tanta. Y vean cómo deja mi dedo. O sea, wow. Vean ese swatch. Está bien bonita esta sombra, de verdad. En el primer tutorial. No necesité spray. No necesité prebase. No necesité nada. Ni mi dedo, ni nada. Para que pigmentara así de bonito. Y la que no me gustó tanto fue esta de aquí. Esta café. Porque, no sé. Que no pigmenta muy bien. Miren. Miren. No. Y es como que la que más cojea de toda la paleta. Y pues bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like. Y recuerden que estoy dejando un emoji al final. Para ver si llegaron a este punto del video. Así que si llegaron hasta acá. Déjenme este emoji de aquí. Y yo les estaré dando un corazoncito. En la caja de información les dejo mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.